Palas, what you cookin' Hayley, Hayley, KG Todo lo que sube va, pero la misión es subir sin palmar Solo yo allí, pa' pacor voy a hablar Por los panas nace, pa' movil y pa' mar Todo lo que sube va, todos tenemos derecho a hablar Like dos de memes, só teme cacuar Es plata o plomo, tú quieres igual Por eso sigo sin sono Muchos sonhos, todo es imposible para un hombre Há mucho tiempo no durmo, estoy focado Na guerra quiero tirar mis aliados Sé que todos los postos no vencerán de fondo Fui realidad, Bruno, es ilusión Ahora no aguanto tiempo, estoy en esa misión De tanto decolar me siento un avión Sé que todos los postos no vencerán de fondo She sabe no da, no da Hay ni fecha Eso no me afecta Dimelo no vencerá SI Donde me miso te me casó Aplata o plomo, tú quieres igual